Nunca había visto a esos mongoles. Afirman seguir a una mujer llamada el Águila. He de volver a ella. Tu periplo fue arduo. Bebe. Déjame guiarte a través del horror. Pulgaré la culpa de tu espíritu. Te recompensaré. Sus víctimas han perdido la cordura. Si el Águila hace lo propio en la isla. ¿Qué hace un samurái en la isla de Iki? El Águila envió exploradores a Tsushima. Decidí detenerlos. El Águila. El Águila. El Águila. El Águila. Gracias por ver el video.